Un incendio en un rascacielos de 19 pisos en Dhaka acabó este jueves con la vida de al menos 13 personas, mientras que otras 69 se encuentran heridas. La capital de Bangladesh revive así una nueva tragedia, después de que el pasado 20 de febrero se desatara un masivo incendio en el casco antiguo de la ciudad, llevándose por delante la vida de 70 personas. El fuego en el rascacielos se encuentra ahora bajo control y los servicios de rescate han iniciado una operación de búsqueda en el edificio. Según los supervivientes, durante el incendio mucha gente quedó atrapada en las decenas de oficinas que albergaba el rascacielos. Las llamas, que se prolongaron durante nueve horas, volvieron a sacar a la luz las precarias condiciones de seguridad que vive Bangladesh.